Claro que sí, Ana María, y claro que sí, viceministro. Estoy de acuerdo con el viceministro. Primero, esto es una deuda. La reforma pensional empezó a discutirse hace muchos años, cuando yo estaba en el ministerio, se discutió en parte, y se empezó a discutir basada en los pilares, como va a estar ahora. Y no solo del sistema pensional, sino de un sistema de protección a la vejez. Y por eso lo que decía el señor viceministro, gran parte de las bondades de esta reforma es que se va a subir los 80 mil pesos que reciben ahora los adultos mayores por el programa Colombia Mayor, se va a pasar a la línea de pobreza extrema, se va a buscar que todos los adultos mayores que están en pobreza extrema porque no pudieron cotizar, porque no pudieron obtener una pensión, salgan de la línea de la pobreza con esta transferencia monetaria y se va a ampliar la cobertura. Eso me parece que es uno de los aciertos, grandes aciertos, de la reforma. Los pilares también son unos aciertos. De hecho, en la mayoría de países del mundo existen los pilares. Está el sistema de reparto o el de prima media, que es el casminista con pensiones. Estos sistemas del mundo empezaron a tener presión financiera porque la población empezó a envejecer, la nasalidad empezó a caer y en la mayoría de países del mundo se crearon los fondos privados como un complemento para complementar la pensión en estos sistemas de reparto porque es necesario empezar a ajustar esos sistemas de reparto. Entonces, por eso en la mayoría de países del mundo está ese complemento entre lo que acá se llama el régimen público, el régimen de prima media con pensiones y adicional los fondos privados. Entonces, movernos hacia esos pilares es muy importante. De hecho, Colombia es un país extraño donde los teníamos que era compitiendo. Creo que eso también es muy importante dentro de la reforma, dentro de las bondades de la reforma. Obviamente, yo después quisiera hablar de algunos puntos que vale la pena revisar, pero creo que eso es muy importante. Y en tercer lugar, ya para cerrar, creo que haber buscado un ente independiente que administre los recursos que van a entrar a comprensiones por generaciones, además me parece bien importante.